No le importa nada No le importa nada El Chaco Dale Graves ¿Quién hizo el Chaco? Dios santo El lag de mierda El lag de mierda, claro que sí Esperemos al Chaco Ay, tan útil Ay, me debería subir la E Te doy Te doy biches Dale Chaco Oh, no Te vas a morir lo mismo No, que hizo No, que hizo Ahí viene el Chaco Pero si no ve que no tiene manada Ay, que profiado de mierda Bueno, le va a caer a la Leona entonces No te acerques Fede, no te acerques Dios, nos matí Mierda, yo me quedé sin manada Corre Fede Somos manco la puta madre Corre Chaco No Pobre Chaco No mames Ay, no lo agarro la puta que la colio Uuuu, cague Le saco un level Gracias Mati por cubrirme No pensé de llegar Estoy muerto ¡Corre! 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 ¡Silencio! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Pero es que me tiran todo! ¡Ah! ¡Dale Mati! ¡No! ¡No Fede! ¡No Fede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¿Pero por qué no le tiran? ¡Mua! ¡Pase! ¡Oh! ¡Como me acabo! ¿건 lo mataste? ¡Uy! ¡Matamos a 1! ¡wiii! ¡Uy! No, 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 no. Voy por acá. No tiene útil. Dice, se da vuelta te mato. Dale, Mati, que no se escape. Ahora se acaba, no llega. Un gancho no llega. Dale, me hable. Ay, flashear, hijo de puta. Tenemos que matarlo. Dale, Mati, flashea. Pues ya flashear, ¿viste? jajajaja el Fizz quedo parado al lado de... yo cubro toda la ulti, no me importa nada dale Mati, pegale, vos pegale no tengo nada huy, huy, huy ohh mira como murio te voy a cagar, negro inutil no, el Fizz, el Fizz, el Fizz uuuh, no llegaron todos igual te voy a dar Tifizz de mierda ay, pero ese saltito de mierda que tiene ahí voy Urgot nooo oh, todo calculado ay, la leona ahhh, corre, corre, corre Mati sacrificate si, si dios ay, no se me he suicido eh me he suicido eh me he suicido eh ya fue pues me mato jajajaja 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 oh wow, lo que pega oh wow, lo que pega oh oh apuntele bien jajaja jajajajaja jajajajaja Inb declarar matalo, 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 matalo no think Shikil, nadie me ayuda jajajaja Uy, este cavio, el chori negro Andá a robar la salada Corre Grave, te salvo No, el escudo Oh, ese bug, no, pero Dios, se tiró de boca, no le importa nada Oh my god Lack de mierda Lack de mierda, claro que sí Uy, tiene una fervor, bien, ahora quedó No Oh, pero lo que pega, el Fisk Bueno, Fisk Va 11-1 Ay, no Voy a cagar a Piña Fisk, mierda Owww Aaaaaaah Fuera de aquí, carajo Uy, agarraban al Grave Voy a cagar pescado inútil Ah, te cayó No, se me tiró, mi cara de verga Oh, tengo mi ultimo, oh, me mató con la espada Me tiró todo, me tiró todo lo que pueda tener Te tiraste a la verga No, de haber salido que iba a venir con esto y se traió la luna de tanque No, te mata Oh, lo mató Lo mató con el flash ¿Qué haces de mierda? El flash lo mató, mira ahí, no, cuidado que te va el bicho, cuidado ¿El bicho? ¿Quién es el bicho? Madre mía Willy, tengo miedo El Kassix, el Kassix está por aquí Me parto, uy, 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 uy ¡Corre! Te dije, oh, qué culo Ay, le mago Ahí voy Ase de honor a su personaje, un rata Joder, gordo, inútil Aquí están, ahí voy Madre mía Willy, ¿qué fue eso? No, un camper Había un camper ¿Qué camper? Uy, el Kassix El Kassix estaba ahí, el hijo de puta Madre mía Saca el pink ese ¡Ah! Madre mía Willy Me han pijado Sí, vale, yo le pego Oh, ¿cómo va? Ah, va a 4-0, no es tanto el choque ¿Qué es ese tipo? Aquí, con el Cho'Gard Vea como te esquivo, Papu Dios Ahí voy Te esquivo, donde había un pink Y estaba otra vez el campo En la misma parte del campo A la verga, a la verga Uy, toda la ulti al support Ay, seguí en la Q Ahora se la pego y lo mato, mira el KS Mira este KS que voy a hacer Oh, casi Toda la ulti al support Aquí había un ping, de hecho yo venía a bajar el ping Ay, no está, por aquí Que va a ser el Twitch, el Twitch se va a comer Si no era una QI se va a morir ¿Dónde está el Twitch? Ah, aquí está Mira Oh 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 Mmm, va a morir No, nadie va a matar No 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 No